El Barça se rechace, gol, 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 gol de Joan Román, marca el FC Barcelona, marca el Barça de Luis Enrique, la acción de Deulofeu se va de uno, se planta la frontera, chuta seco, duro, abajo, golpea en Sotres, o lo rechaza Sotres, queda muerta, y en el segundo intento aparece Joan Román para marcar el primero del Barça, 66 de la primera parte de la segunda del partido, marca el Barça, marca Joan Román, recrecero, Barcelona a uno. La ayuda de Joan Román la hace bien, lo que pasa es que entra tan rápido que lo supera muy rápido Deulofeu y luego el chute, el chute es muy bueno.